Otro vídeo más en el que me habéis preguntado si hay gran diferencia entre tomar aminoácidos esenciales o tomar proteínas o si tomando uno se puede quitar el otro, etc. Entonces, bueno, vamos a ver cómo funciona cada suplemento, proteínas o aminoácidos esenciales por otro lado y ya pues decidid vosotros. Vale, las proteínas, lo que llamamos proteínas es la unión de aminoácidos, ¿vale? Y los aminoácidos esenciales son ocho, que cuando se toman en forma de aminoácidos lo que se hacen es tomar de forma libre, es decir, se absorben directamente muy rápido y en muchísima proporción debido a que ya están hidrolizados, predigeridos, son aminoácidos de forma libre. La proteína no viene hidrolizada, lo tiene que hacer el estómago, tiene que digerirla, pero dentro de los 22 aminoácidos que hay dentro de la proteína, 22 o 20, ahí están los ocho esenciales. Entonces, una vez que se ha hecho el proceso digestivo, los ocho esenciales quedan libres también. Si tomas esenciales, ¿hace falta tomar proteínas? Pues a ver, mira, os digo, en realidad para crecer y para el funcionamiento del cuerpo lo único que hace falta son los aminoácidos esenciales. Igual que de las grasas, las únicas que hacen falta son los ácidos grasos esenciales. El resto podríamos sobrevivir sin ello, ¿vale? Y no tendríamos problema. El problema está que, por ejemplo, en épocas de crecimiento, para crecer hacen falta calorías, ¿vale? Y si solo consumiéramos aminoácidos esenciales, primero que solo los podríamos consumir en suplementos, en la naturaleza no existen. Y segundo, que tienen un aporte calórico bastante inferior. ¿Por qué? Porque tú puedes comer 70 gramos de proteína, de las cuales 35 serán aminoácidos esenciales, que tras todo el proceso digestivo pasarán a la sangre y serán aminoácidos esenciales. Entonces, si tú te tomas solamente esos 35 gramos de aminoácidos esenciales, primero, si te los tomas de golpe, lo que he dicho antes, al ser aminoácidos de forma libre, van a llegar súper rápido a la sangre y parte se convertirá en glucosa. Entonces, mal asunto. Si te los tomas un poco repartidos, el problema que tienen es que son la mitad de calorías que los 70 gramos de proteína, ¿vale? Porque tienen las mismas calorías, el mismo poder calórico, 4 calorías por gramo. Entonces, al final estarías limitando el consumo calórico. Como veis, esto tiene una ventaja. ¿Cuándo? Pues en época de definición. Aparte, ahora está muy de moda. En vez de comer proteínas, tomar esenciales y así te quitas todas esas calorías de las proteínas. Por ejemplo, si te tomas un kilo de pollo, que son 220 gramos de proteína, pues si te tomas 100 gramos de esenciales, consigues más o menos lo mismo a nivel anabólico, que bueno, esto es un poco relativo, porque luego los aminoácidos no esenciales, el cuerpo también los aprovecha para otras funciones. Pero bueno, podrías conseguir más o menos lo mismo a nivel de reparación, pero con la mitad de calorías. Cuando digo la mitad de calorías, es relativo, porque hay marcas que para darle sabor meten tantas destrozas que a lo mejor solo llevan un 70% de aminoácidos y un 30% de azúcar. Entonces, bueno, ya como veis, las calorías suben y no son precisamente por aminoácidos. Los famosos MAP, ¿vale?, que fueron patentados, esos llevan una formulación específica que en teoría, según los estudios, son la mejor en cuanto al aprovechamiento del cuerpo. Por lo tanto, son en teoría por los que menos cantidad hace falta. Pero yo creo que un buen suplemento de aminoácidos esenciales, cualquiera, ¿vale?, que lleve todos los esenciales, que sea rico en los BCAA, ¿vale? Y si no, podéis vosotros hacer la propia mezcla esenciales y aparte echáis al bote 100 o 200 gramos de BCAA y así subís la proporción de estos. Y yo utilizo mucho los esenciales para no estresar el sistema digestivo. ¿Por qué? Porque ya están predigeridos. Entonces, no tienes que cargar el cuerpo con una gran cantidad de proteínas que supongan digestión, que suponga elevación de la urea, etc. Entonces, ¿para qué vienen muy bien? O bien, en época de definición, para sustituir comidas y quitas calorías. O bien, en época de volumen, para meterlo entre comidas y así siempre tienes en sangre todos los aminoácidos esenciales. Porque no sé si sabéis que existe la terminología, bueno, pues existe lo que es un aminoácido limitante. El aminoácido limitante es aquel aminoácido que está en la menor proporción siempre, el cual limita el crecimiento. Es decir, si no están los ocho esenciales es imposible que haya crecimiento, que haya reparaciones. Entonces, si no están los ocho esenciales, o sea, bueno, están los ocho esenciales siempre el que esté en el rango más bajo proporcionalmente es el que limita la reparación. Entonces, meter aminoácidos esenciales lo que hace es que este umbral del aminoácido limitante le subimos más para arriba. También es verdad que estos, así dicho, dicen, joder, pues mete esenciales en todas las comidas y entre comidas y el músculo crece, crece. No, a ver, que el músculo crezca luego está mediado por otros muchos procesos y tiene un límite de crecimiento. No podemos hacer que crezca todo lo que queramos. Pero sí que es verdad que, sobre todo en época de restricción calórica o en época de restricción proteica, meter esenciales entre horas o con las comidas se eleva el valor biológico y, bueno, y eleva el anabolismo. También viene muy bien para aquellas personas que tienen problemas de riñón, ¿vale? ¿Por qué? Porque un consumo excesivo de proteínas en gente sana no ocasiona problemas de riñón, no ocasiona nada, pero ya en gente con patologías renales sí que es posible que una cantidad excesiva de proteínas debido a todos los residuos que tiene que eliminar de urea le pueda perjudicar, ¿vale? Entonces, para esas personas con problemas renales o nefróticos sí que le puede venir bien el tomar muchas menos proteínas y meter esenciales, ¿vale? De hecho, conozco varios casos de gente con problemas renales que, bueno, lo que hace es una ingesta de proteína al día o dos, como mucho, y el resto del día va tirando con aminoácidos esenciales y ya está. ¿A cuánto equivalen los aminoácidos esenciales en proteína? Bueno, es difícil saberlos. Teóricamente, los MAP 8 gramos de MAP equivaldrían a 20 gramos de proteínas. Teóricamente. Y eso los MAP con esa formulación específica. Entonces, el resto vete tú a saber. Lo que sí que es verdad es que se aprovechan mucho más, se asimilan mucho más y sí que podéis probar hacer una comida grande, por ejemplo, de hidratos de carbono o tal y meter aminoácidos esenciales. Y vais a ver cómo la recuperación es bastante buena. O sea, que su función la hace. Incluso si metéis aminoácidos esenciales y leucina aparte, ¿vale? Que ya sabéis que es el mediador de la Emetor junto con hidratos de carbono para la insulina pues favorece el anabolismo bastante sin generar residuos proteicos que, bueno, en cuerpos estresados o cuerpos que quieren reducir las calorías pues es algo que está bastante bien, ¿vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!